The Last of Us 1 es recordado por gran parte de la comunidad de los videojuegos por haber sido un medio interactivo en el que dirigió una historia lineal y sencilla en una situación incómoda en la que podamos identificarnos de alguna forma. Forzaba al jugador a sentir algo. No fue el primero y definitivamente no será el último en haber logrado tener una historia llena de emociones como esta, pero sí podemos decir que ayudó a crear una tendencia de juegos llamados a ser más emocionales y enfocados en la historia a la par o muy poco de lo que se incrementa el gameplay. Esto puede ser bueno o puede ser malo en dependencia de lo que busca cada jugador. Hace tiempo yo mismo hablé sobre esto, prácticamente expresando mi amor incondicional y un tanto ciego hacia una narrativa lineal enfocada en Joke del primer The Last of Us. Y mientras hay cosas que siento que estuvieron un poco exageradas en ese tiempo ahí, hay muchas otras cosas que sigo afirmando de eso al día de hoy, aún después de jugar The Last of Us 2. No comulgo con la idea del desarrollo de este juego y sus muchos meses de trabajo sin parar para algunos desarrolladores que tuvieron en este juego. Y debo de decir que yo no me tomé la molestia de ver ningún adelanto antes de su salida para llegar con la menos información posible y bueno. Ya saben qué es lo que pasó con todo este caso. Y si algo he aprendido del desarrollo de The Last of Us 2 es que fue un riesgo. Un gran riesgo. Tan riesgoso que es sinónimo de traición a lo que supuestamente representaba la saga original para algunas personas. Y vamos a hablar de esto más adelante. Y curiosamente fue todavía más un riesgo viniendo de una empresa que no se dedicaba a hacer juegos con ese detalle de narrativa ni personajes tan realistas en todos los aspectos. Cómo puedes incrementar o sorprender con algo todavía un poco desconocido, con algo todavía más diferente pero a su vez familiar. Esto es un análisis de cómo llegamos a este punto de desarrollo y narrativa en terrenos todavía muy inexplorados por una comunidad con vistazos todavía en blanco y negro. Esto es The Last of Us Parte 2. Si vamos a lo más genuino y puro de lo que trata The Last of Us 1, si vamos a lo que lo hizo famoso y único en primer lugar, podríamos decir fácilmente como muchos dicen que es la historia. Ok, pero esto sigue siendo muy ambiguo todavía. No es como que la franquicia represente una historia muy densa y enfocada en un lore extenso para que nos guste. Para que entiendan lo que estoy tratando de decir con esto, miren. Sabemos que el juego está dentro de un mundo post apocalíptico, sabemos que existen una especie de infectados ocasionados por esporas, tal vez, y estoy diciendo tal vez, producto de la naturaleza o de un error médico. Si tú te dedicaras a investigar sobre esto tal vez sabes esa respuesta, pero no es lo principal. No importa realmente el porqué de las cosas, lo que importa es qué pasa ahora, la consecuencia de esto mencionado. Nos importan las relaciones y decisiones fuertes de un personaje viviendo en un mundo así. No necesitas saber cada minúsculo detalle de dónde salió todo lo que ves en el juego porque no es el punto saber del lore, más que lo suficiente para conectar emocionalmente y entender el funcionamiento de las cosas. Entiendo igualmente con esto dicho que puede llegar a ser una justificación para ciertas conveniencias de guión que algunas personas reclaman. Los entiendo. Es por lo mismo que mecánicamente hablando en ambos juegos es más interesante una interacción y gameplay contra humanos más que contra los propios infectados. Porque tenemos más espacio para explorar diferentes ideas tanto para una narrativa como para las mismas mecánicas del juego. Los infectados son un medio para justificar y explorar tal cual estas ideas interesadas que había planteado desde un principio The Last of Us 1, que son las motivaciones de los personajes, que estas motivaciones vienen de la manera más cruda posible. El punto del juego es sentimientos encontrados y en un momento también hablaremos de eso más adelante. Algo que han escuchado definitivamente por todos lados es el increíble nivel de detalle que tiene The Last of Us 2 y no es para menos, yo sé. No sólo abarca el avance de técnicas de render, modelado y texturizado para un juego AAA, sino en el diseño sonoro, en las propias interacciones del jugador con el mundo y en la expansión de las mecánicas de juego que ya hacían sentirse bien en el primer juego de una manera igualmente ambiciosa y riesgosa como la historia misma, que por este último punto es que estamos aquí. Si pudiera listar cada detalle minúsculo que simplemente yo pude ver en un primer vistazo, este vídeo sería todavía más largo de lo que ya es. Los niveles son más extensos y conllevan múltiples soluciones para un mismo destino, y prácticamente todas las extensiones de estos niveles son hechas con el mismo sistema de cajas fuertes o abrir puertas que, si bien pueden ser niveles satisfactorios al tener que buscar las combinaciones de diferentes formas, te hace sentir repetitivo y un poco forzado. Esto, al igual que el seguir juntando recursos por todos lados, que puede llegar a distraer de la experiencia real que se supone que debe tener el juego. Siguen siendo niveles lineales como el primero, pero le abren un poco el abanico en el diseño del nivel, haciendo sentirse el mundo todavía más desolado. Y no hablo de desolado en el buen sentido en un juego como este, sino desolado de no encontrar nada en mucho tiempo. Algo que dejaba ser mucho The Last of Us 1 con sus espacios tan cerrados, es indicar sin señalamientos para dónde es el juego, usando la colorimetría muy característica de Naughty Dog desde Uncharted y del que vagamente llegué a hablar de eso hace años. Aquí no es tan claro debido a esa ampliación que estamos diciendo, y mientras yo sé que lo hicieron por una buena intención, el camino no siempre es tan obvio por el que puede llegar a pasarnos que mientras estamos explorando por provisiones, encontremos la salida del nivel, haciéndonos avanzar en la historia sin que quisiéramos hacerlo todavía. Y sí, eso es un problema. El juego hace muchas referencias a todos los juegos pasados de Uncharted, no solo por los easter eggs a lo largo de la historia, sino de mecánicas usadas anteriormente como el uso de botes, un diario, un mapa abierto con indicaciones y sistemas de diálogos que se pueden interrumpir para darle más realismo a la narrativa. Aunque también prácticamente en la primera mitad del juego. En todo los niveles de combate se usan close-ups mucho más dramáticos a la hora de golpear o hacer cualquier acción para dar un sentimiento más cinematográfico y con más peso en las acciones grotescas. Ese es el punto de estos niveles, hacer ver este juego más una historia enfocada en el terror. The Last of Us 2 tiene una increíble profundidad en sus mecánicas de combate. Los enemigos reaccionan de formas a las que podías hacerles en el primer juego agregando más puntos de contacto, que en realidad eso lo hace todavía más complejo, en diferentes partes del cuerpo. Y nuevas reacciones e interacciones entre ellos expandiendo todo lo que hizo el primer juego en su totalidad. Pero no se refuerza el jugar de esta manera, porque no es claro que podamos hacer todas estas acciones increíbles. Todo fue expandido y todo se siente más grande y complejo, sí. Y eso mismo te hace sentir más ignorante y más solo en lo que puedes lograr al jugar de la misma manera que el primero. Ese también es otro problema. Y teniendo en cuenta estos dos puntos importantes de la franquicia, debemos de pasar a los puntos, como podemos decirles, conflictivos. Esta es la parte por la que muchos pueden estar aquí, yo lo sé, yo sé que dije en mi vídeo pasado y voy a tomarlo en cuenta. Empezar con el dichoso problema de Joel es muy complicado. Empezando por el odio que generó por su muerte supuestamente inadecuada a lo que merecía el personaje, trayendo bombas de críticas, dejando de jugar el juego, yendo a demeritar cualquier cosa del juego incluyendo la introducción de personajes, yendo a insultar a los desarrolladores, a los compositores, ahorita vamos a hablar de eso, y dividiendo a los fanáticos de la primera entrega. Algunos diciendo que lo echaron a perder, y hasta en casos extremos diciendo que es un ataque feminista orquestado por Naughty Dog para satanizar a los hombres, y pues... Ahhhh... Dios... Yo no vi adelantos, así que no me importa cuando decían que el marketing mintió. Pero igualmente entiendo por qué lo dicen. En un momento como creo que cuatro veces ya dije, ahorita vamos a hablar de eso. En primer lugar, ¿por qué habíamos simpatizado con él antes? ¿Por qué habíamos conectado tanto como para que gente lo defendiera, o hasta que había gente que le dedicaba un vídeo completo solo a ese personaje? Sí, ya se me dolió la pedra a mí mismo. Lo que por obviedad hace que lo queramos es la relación trabajada con Ellie, mostrándolo como un símbolo entre tantas personas. Un ejemplo claro de lo que una persona puede hacer. Y mientras eso es cierto, también muestra lo moralmente gris que se vuelve al punto de llamarlo villano en ciertas partes. Claramente supimos desde el juego pasado que es un hombre loco. Y por razones tan viscerales como nos gusta ser, empatizamos con lo que quiere y hace. A fin y al cabo, nosotros fuimos los que lo controlamos. Es fácil lograr conectar a un jugador con cualquier persona tan moralmente gris como quieras, cuando forzas al jugador a hacer las acciones. Es lo que muchas veces hace la diferencia entre una narrativa de videojuegos y una narrativa de cualquier otro medio. Tienen que entender esta diferencia. Aquí es cuando comienza un dilema de si todos los juegos que hemos estado jugando tienen una buena acción. Y eso sería interesante hablar en otro video. Pero lo que a mucha gente le molesta es que la salida o la moraleja de algo tan violento no puede ser la venganza es mala o matar es malo. Porque eso sería hipócrita de la misma narrativa. Y más adelante vamos a cerrar eso con los dos personajes del juego 2. Lo que hace interesante sobre un arco argumental presentado para este personaje es aún sabiendo que Joel miente. Joel tortura, mata inocentes, controla a Ellie y al final obtiene lo que quiere. Es solo una persona. Puede ser cualquier persona. No le debemos nada a él como personaje y no nos debe nada a nosotros. No eres especial. Tanto remarcan eso que de las primeras cosas que dice Joel es haberle hecho creer a Ellie la supuesta elegida, que no lo es. Tratando de rebajarla con todos nosotros. Esperar que Joel sea el protagonista es sin en contra de lo que pusieron de base en el primer juego. El juego se llama The Last of Us. Hay varias interpretaciones de quién es el último de nosotros. En la primera entrega El último de nosotros por lo que trata de contar la historia es Joel entre él y su hija Sara. Por eso funciona el título y funciona el personaje. Por eso dije lo que dije en el video pasado. Nadie es bueno, ni malo, ni especial, ni imprescindible. El odio por un personaje que merecía un supuesto mejor final cuando te habían enseñado que nadie tiene el derecho de eso es totalmente ignorar el punto del primer juego. Su final no es humillante, ni es poco digno. Es lo que merece. Aparte, Joel ya había acabado su arco. Y esa incertidumbre de qué pasará después de que Joel le mintiera a Ellie era lo que hacía el final tan agridulcemente bueno en el uno. Era un sentimiento encontrado. Cosa que dijimos al principio del video y que espero sigan recordando esas dos palabras. No cierran la historia de Joel abruptamente. Terminas de entender todo lo que pasó hasta ese punto de la historia para que en ese preciso momento entiendas por qué pasaron las cosas como fueron. Te muestran poco a poco que Joel nunca fue bueno como dijimos. Nunca fue un modelo a seguir. Aquí no tiene nada que ver el hecho de la cura ni nada. Porque como habíamos dicho, no es el punto de la historia más que las propias relaciones de los personajes. Eso es The Last of Us. Y el punto de que su muerte sea el principio del juego es muy importante para el objetivo del mismo juego. Es importante que sientas el odio de Ellie. Es importante que tú sientas odio. Por favor, se levanta. No, no, no. El punto de la historia que te hacen ver en The Last of Us 2 es, supuestamente, la venganza. Narrativamente hablando, da a entender que es una clásica historia de venganza yendo hasta lo más profundo y horrible de acciones como personas. No es la primera vez que se hace, ni en el cine, ni en los videojuegos. Entiendo por qué tantas personas sienten no estar satisfechas con las acciones de los personajes y lo que nos hacen a nosotros como jugadores. Es muy fácil, muy fácil, estar de acuerdo con los personajes que tienen una historia así. Ya dijimos, porque te forzan a hacer eso. Se siente bien. Todo el tiempo tienes un momento de catarsis cuando un personaje logra todos sus cometidos sean moralmente buenos o no. No importa si es una lección de qué es lo correcto o no. Estamos hablando de la satisfacción que te deja a ti por hacer las cosas. Estamos de acuerdo que John Wick puede matar a cientos de personas de maneras creativas porque su esposa murió y le mataron a su perro. Está bien que Kratos puede matar a todos los dioses del Olimpo porque nos da satisfacción por cada uno que vamos matando. Independientemente de que al final se dan cuenta de las consecuencias, nos tocó sentir el camino de la satisfacción mientras jugábamos. Podemos fácilmente enemistar a alguien y darle su papel antagónico porque para nuestros ojos son los opuestos a mí y a quienes ya me acostumbré a ver. En este caso, a Ellie. No lo voy a negar, se siente bien toda la primera parte del juego. Se siente bien odiar al otro. Se siente bien porque hacemos lo que el personaje quiere hacer sin consecuencias. Ellie poco a poco hace el mismo camino que Joel. Sus razones egoístas lo alejan de todos y se deshumaniza. Su venganza la va cegando cada vez más al punto de que comienza a ganarle. Es lo que una narrativa podría hacer desde un principio y no está mal. No, no está mal. Pero, ¿se acuerdan qué es lo que dijimos al principio del video y en cuál es uno de los puntos más importantes de The Last of Us? Es tener sentimientos encontrados. Nos gusta mucho Ellie por el juego pasado. Pero ahora nos preguntan hasta dónde es bueno llevar esta venganza que quiere hacer. Entendemos su enojo, pero está vengando a una persona que posiblemente le ha hecho más daño al mundo que cualquier persona ha podido hacer en su vida. Pensad en lo que hizo. ¿Cuántas personas están muertas debido a él? Igualmente podemos sobrellevar este sentimiento encontrado que nos han puesto. Ni siquiera porque hemos matado a tantas personas por más de 10 horas. Tal vez tendría más sentido esta búsqueda de venganza por Joel si Ellie no supiera lo que hizo. Pero, oh sorpresa. Si lo sabe. Para eso existen los flashbacks en estos momentos en específico. Si lo hubiéramos sabido, no tendría más impacto más adelante de algo que quiero decirles. Entonces, ¿por qué nos siguen enseñando a seguir sintiendo odio y buscar venganza por Joel? ¿Por qué tengo que estar conflictuado por querer hacerlo? Ahí viene mucha confusión de muchos jugadores si no lo pones a analizar realmente. No estoy criticando a nadie con esto. Solamente estoy diciendo un punto. Cada día en el que está dividido el juego es un nuevo aprendizaje de Ellie. Cada día hace algo peor y cada día va cayendo más y más. Incluso hay partes del juego que cuestionan a Ellie. Y ella simplemente niega toda razón. Ni siquiera cuestiona por qué las personas hicieron eso contra alguien que obviamente se lo merecía. Independientemente de si eso está bien o mal, narrativamente funciona. Y nos hace coherencia porque nos acostumbramos a ese ritmo. Algo importantísimo para cualquier videojuego y algo que me molesta porque siempre dicen esa misma palabra. Pero ok. ¿Por qué debo de mantener este odio constantemente en el ritmo de la historia? ¿Por qué el juego me forza a sentirme así y sobre todo? ¿Por qué es tan importante que hayamos hecho esto por tantas horas seguidas? Porque existe ya saben quién. Hablemos de Abby. Antes de hablar directamente de lo que representa Abby. Debemos de saber que ella funciona como el método narrativo para contar una historia desde otra perspectiva. Ella es la deuteragonista de The Last of Us 2. Que es una forma sofisticada hoy en día para decir el segundo personaje más importante de una obra. O simplemente el segundo protagonista. No es la primera vez que un juego trata de contar una historia así. Y desde hace muchos años se ha demostrado que es un método efectivo para poder simpatizar con ambos bandos de cualquier conflicto narrativo. Logrando humanizar cada lado y comprender las acciones de cada uno. Para que me entiendan esto que acabo de decir. Halo 2 por ejemplo había hecho esto hace más años al presentar una narrativa parecida que convergiera en algún punto del videojuego. A sabiendas de que el jugador ha comprendido las dos partes de un conflicto mucho mayor de lo que los mismos personajes entienden. Nosotros como jugadores tenemos un poder virtualmente inalcanzable de los personajes. Al tener más conocimiento sobre ellos y lo que hacen. Pero por el otro lado en The Last of Us 2 no tenemos ese poder. No sabemos más que los personajes porque nos forzan a sentir y ver lo que pasa únicamente de un lado del conflicto. Y eso frustra. Frustra mucho. Esto es uno de los puntos importantes para generar odio dentro de la narrativa. El juego hace un corte justo en el supuesto clímax de la historia. Y hace un corte hasta el primero de los tres días de Ellie para ver la perspectiva de Abby. A ver, lo tengo que decir. Narrativamente hablando, no está mal hacer eso. No es un método nuevo. No es un método que se lo sacaron debajo de una piedra. Y hemos podido ver ejemplos de este mismo uso narrativo en películas que funcionan excelente para llevar a cabo el mismo sentido de empatía por ambos lados de un conflicto. Y aún así igualmente sintiendo repulsión por ambos bandos. Que a su vez dan un giro importante y sorpresivo a la historia que hace una historia más interesante. Con esto dicho. Lo que sí puedo estar totalmente de acuerdo en utilizar este recurso. Es en afectar el ritmo como juego. Como juego, estoy resaltando. Nada más. Al ser un videojuego, el jugador tiene un progreso y satisfacción por las acciones que está haciendo hasta un cierto punto del juego. Un retroceso argumental como el que se presenta aquí representa un desfase de progresión. Y por lo que la gente siempre trae el argumento de que el juego pierde ritmo. Los entiendo. Pero es por este punto. No tiene nada que ver con la historia. Mientras en eso sí estoy de acuerdo. Quiero decir que para el objetivo al que querían llegar en The Last of Us 2. Es la decisión correcta. Como dijimos, Halo 2 y otros juegos conllevan la historia de el bueno y el malo. Y lo hacen al mismo tiempo. Con tal de estar constantemente empatizando con los dos personajes. No nos enfadamos de ninguno y no tenemos un conflicto real tampoco con ninguno. Y cuando por fin se encuentran, nos generan un alivio o hasta nos generan emoción por fin. ¿Ven ahora las diferencias que tiene The Last of Us 2 a pesar de que supuestamente es lo mismo? Si este recurso lo hubieran utilizado de la misma manera en este juego, pierde todo el sentido de generar odio en la historia. La narrativa sería mucho más blanda y ni siquiera hablemos de que no tendríamos tiempo para ver los flashbacks tanto de Ellie como de Abby. Sin que generen realmente una confusión en la historia. El hecho de haber usado a Abby al principio del juego es un aviso de lo que va a pasar. Al igual que utilizar a Joel al puro principio del juego, sabes que va a morir. Es un reflejo del primer juego cuando utilizas a Sarah antes de morir. Eso sí es una narrativa. Y usar a Joel como el detonante de un camino de odio para Ellie no está mal. Utilizar a Abby después de horas y horas de hacer lo que el juego te forza a hacer sin cuestionar nada. Es un reforzamiento del sentimiento conflictuado que dijimos que ya hay en The Last of Us. Le dan cara a todas las acciones no solo de la primera mitad del juego, sino de todo el primer juego. Cada acción tiene consecuencia al punto de regresar por venganza. Que lo convierte en una venganza justificada. No significa que tienes más valor o menor valor que otro. Recuerda lo que ya dijimos, no eres especial. Al querer un sentido de justicia, termina siendo una cadena de venganza. Cada acción tiene una consecuencia cada vez mayor. Te humanizan a los villanos y te deshumanizan a los héroes. Porque eso era el punto del primer juego. Aunque no lo sentimos tanto porque lo muestran casi al final. Eso sí lo puedo remarcar también. Comienzas ahora con generar con las personas que ahora sabes que ya habías matado. Y sirve para la intención de la narrativa que quieres llevar. Ok, voy a decir un punto un tanto complicado de decirlo. Mientras yo jugaba con Abby, por un momento llegué a pensar. Y no me vayan a ver mal o no vayan a decir algo por esto en serio. Pero yo pensaba que The Last of Us 2 debió haberse tratado solo de Abby. Y que Ellie solo estaba estorbando la historia. A ver, no digan nada, no digan nada. Voy a explicar por qué pensaba eso. Y por qué al final de jugar entendí que sí era necesaria Ellie para lo que querían contar. Abby representa la cara de las consecuencias de Joel. Y muchos personajes del primer juego. Imagina que el juego se tratara desde el principio de este nuevo personaje. Y comenzar a saber los males que genera un grupo de personas que no sabes quiénes son. Pero siempre están aterrorizando a Abby y a su gente. Han matado a tantas personas de ellos que no tenían que morir. Mientras tratas de sobrevivir en un mundo post apocalíptico lleno de infectados igualmente. Te encariñas más fácilmente con este nuevo personaje. Y te das cuenta que Joel y su gente. Personajes que ya habías conocido desde el juego pasado. Son los villanos. Eso sería un giro en la historia en ese supuesto juego. Que explicara lo mismo que estamos tratando de explicar. Que no hay buenos ni malos. Entiendo que vender Dallas of Us 2 sin Ellie hubiera sido una mala idea. Porque aceptemos que es muy fácil hacer comprar a los jugadores si les pones cosas conocidas. No importa, en serio, no importa de qué juego estemos hablando. Por otra parte, si el juego fuera solo de Ellie. Podría no haber funcionado de la manera que se supone que debe de funcionar The Last of Us. El juego te hace sentir ansiedad. Te hace sentir contradicciones. Una historia solo de Ellie suena a ser más satisfactorio para el jugador. Y mientras eso sea un gran complaciente para los que toman el juego. No cumple con el punto que quiso decir el primer juego. Entiendo por qué Abby entró en la ecuación. Si no existiera este conflicto de moral para nosotros mismos. El juego solo sería un refrito de una historia que nos gustó. Y que simplemente hubiéramos dicho que no superó al primero. Pero supuestamente eso es lo que muchos jugadores querían al parecer. El estilo de gameplay de Abby refleja totalmente a cómo era jugar como Joel en el primero. Haciendo igualmente referencia a que ella es la involucrada en que ya no esté vivo. Y cuando digo involucrada es... Toda la culpa. Incluso su arco se parece al mismo de Joel al matar a todos por salvar a un niño. Y esto es muy importante para el objetivo real del juego. Es importante que hayamos jugado tantas horas con Ellie para estar conflictuados con Abby. Hay un ejemplo en específico que me gusta en el nivel del francotirador. Es un nivel simple. Muy simple. Te tienes que enojar contra alguien. Quieres matarlo porque no lo puedes matar por lo que te hizo pasar. Quieres vengarte porque ha matado a tu amigo Manny. Pero cuando por fin lo encuentras es... Tommy, el hermano de Joel. Un personaje que se supone que también te debería agradar. ¿Qué sientes con eso? Cuando llegas contra Ellie nosotros sabemos todo de los personajes. Pero ellos no saben nada. No sabemos a quién deberíamos ayudar. Tenemos suficientes pruebas para odiar a Ellie. Y tenemos suficientes pruebas para también odiar a Abby. Siempre he hecho lo correcto. ¡Eres un pedazo de mierda Abby! Siempre he sido. Quisiéramos más bien que no hicieran nada. Las historias de The Last of Us siempre ha tratado de sentir estas emociones contradictorias. Darte cuenta de lo fácil que te puede hacer sentir diferentes cosas. Ya sea alivio u odio. Saber que estamos haciendo mal. Pero igual sentirnos bien. El sentido de la historia de Abby es ser la otra cara de la misma moneda. Una moneda que fue creada por las acciones de Joel en el primer juego. Y mientras está una historia desarrollando odio entre dos personajes. El juego conlleva el sentimiento contradictorio no solo en la historia para que podamos ser testigos. Ahora ese sentimiento incómodo típico de esta franquicia está directamente ligado al jugador. Te llenan de odio por más de la mitad del juego sin saber el porqué de la muerte tan brutal y humillante de Joel. Solo estamos molestos. Solo estamos disgustados. Indignados. Estamos tratando de defender y gritar lo que se supone que es lo correcto para nosotros. Tratamos de tomar venganza de alguna forma con los medios que tenemos a la mano. ¿Te suena familiar? ¿Adivina qué? Ahora tú has sido parte de esta historia. Y has sido parte del objetivo del juego. Simplemente no te habías dado cuenta. Si esta decisión de separar el gameplay en 2 no fuera tan fuerte, no estaríamos hablando aquí de eso. O no sería tan impactante para la comunidad entera de los jugadores, al parecer. La razón por la que la secuencia de Ellie en The Last of Us 1 no se siente bien como un retroceso es parte de la misma narrativa. Y a nivel de gameplay, no significa volver a empezar a mejorar tus armas y recolecciones. Como ya dijimos muchas veces, nadie es completamente bueno y nadie es completamente malo. Los supuestos malos tienen dolor, al igual que tienen dolor los personajes que ya conocemos. Y nadie, nadie es especial. Todos los personajes mueren abruptamente. Todos. No hay nadie que tenga una muerte digna. Y eso incluye a Joel como dijimos. No importa si habías decidido hacer el bien y huir de un conflicto sin sentido. No importa si estabas comenzando a prepararte para ser un padre. No importa que alguien estaba por ser madre y que dejaron sin la posibilidad de nacer a alguien por la sed de venganza de alguien más. No importa si estabas por ayudar a tu papá y simplemente fuiste a ayudar a una amiga tuya. No importa si estabas en medio de un gran aprendizaje sobre tu propio pueblo y de ti misma. Y todavía más haber sobrevivido a un ataque tan terrible en una secuencia que lleva toda una odisea y todo un día entero entre tu hermano y alguien más para poder salvarte. No importas, no eres especial y nunca lo serás. Nos podemos ir en cualquier momento, sin aviso, sin resolución, sin redención, sin un sentido. Solo somos humanos, frágiles, volátiles y simples humanos. ¿Qué tienen ellos más de importante que todas las personas que matas que gritan sus nombres a la hora de morir sin previo aviso por tu mano? Dios, ¡no! El problema de creer que Joel necesita un mejor final, en parte es porque no entendiste el primer punto del primer juego. Sabes que la decisión de Joel es humana. Y sabemos que sea cual sea la decisión, la humanidad ya estaba condenada. Con o sin cura, el mundo es el mismo. Con o sin un futuro post apocalíptico, el mundo girará en torno a la muerte, engaños y control por el poder. No estoy diciendo que Joel merecía morir por sus acciones erróneas, aunque sí debió, pero no funciona así en este universo. Y tienes que entender eso. Todos se pueden salir con la suya cuando sea, como sea, donde sea. Para los ojos de los Fireflies, él es un villano. Es nuestro héroe a nuestros ojos, supuestamente. Y eso que dije del video pasado, que para mí es el mejor personaje de los videojuegos, lo es. Simplemente me lo confirmaron. Porque no es nadie especial. Podemos ser tú, o yo, o quien sea. Lo hace un verdadero humano. Un personaje real. De eso se tratan algunas historias cuando nos identificamos. La historia no comenzó por él, y definitivamente no va a acabar por él. No porque un personaje esté bien escrito y desarrollado, significa que debes encariñarte con él. Y defenderlo asumiendo que merece siempre lo mejor. Irónicamente, el juego es más realista, y nos sentimos mal por lo mismo. Logrando hacer más incómodo lo que ya era incómodo desde el primer juego. Cruzamos una línea en la que supimos que no estaba bien con lo que ya estábamos acostumbrados. Imaginando un mundo en el que nunca hubiera existido The Last of Us 1. Este juego del que hablamos, hubiera sido difícil para encariñarnos por su mundo tan complejo. Y de los personajes que lo habitan. Nos hicieron encariñarnos de dos personajes con tal de hacerlo entendible en la primera parte. Pero ese no era el punto desde un principio. Para lo que nosotros es normal, como tomar café o ver gatos bailando. Es sinónimo de rareza o mundano en un planeta que se rige de la supervivencia. En el que ser físicamente fuerte por una obvia necesidad post apocalíptica y traumas psicológicos. Ni buscar los estándares de belleza que hemos creado egoístamente para muchas personas. No es criticado. Entiendo el odio que muchos tuvieron con este juego. Realmente, en serio, lo entiendo. Naughty Dog no fue por el camino fácil con The Last of Us. Contando la historia de la heroína. Y contar la historia de la villana. Desde la historia, la propia narrativa y el gameplay. Se nota una obsesión por el detalle y por la ambición a no ser exactamente lo que todos esperábamos. El mundo está más vivo de lo que podemos ver con los personajes que ya nos habíamos encariñado. Nos demuestran todo un universo en el que simplemente fuimos una pequeña parte en la primera entrega. Es entender eso. No es necesario algo malo. Pero definitivamente no es sencillo adentrarnos a todo un mundo del que no estábamos acostumbrados. Un mensaje importante de todo este juego es que todos pensamos que estamos haciendo lo correcto. Pero siempre somos los enemigos para los ojos de alguien más. Todas las personas tenemos el potencial de ser un monstruo. Como dije en el video pasado, no solo pensamos en blancos y negros. Ellie tenía todo y lo quiso perder. Abby ya no tenía nada y quería todo esta vez. Lo que hace funcionar a Abby y que creo que a veces no notamos. Es que podríamos decir que ella está dos pasos adelante del mismo arco que está teniendo Ellie. Ella sí logró su venganza y no trajo nada de sentido a su vida. Ni siquiera buenos recuerdos. Tanto así que no puede convivir con Owen. Comprendió el punto de ver el mundo sin ser blancos y negros gracias a Lev y a la comprensión de los Seraphites. ¿Qué haces cuando tu vida no tiene sentido? ¿Qué haces cuando tienes la oportunidad de ser especial? ¿Suena a alguien? ¿Qué haces cuando pierdes la única oportunidad de hacer algo que vale la pena haber vivido? Ellie pierde el sentido de vivir. Joel se lo arrebató al salvarle la vida. La obsesión de Ellie la hace perder todo. La esperanza de Abby la hace ganar una nueva oportunidad. Al Abby perdonarle la vida a Ellie por segunda ocasión. Ellie no puede comprender por qué sigue con esta obsesión. No puede tener una vida normal. Y durante la última sección del juego Ellie comienza a desvanecer. Ya no entiende el por qué. Solo tiene que hacerlo. Sabe que su obsesión terminará siendo como la de Tommy. Y por eso te muestran a Tommy. Sigue matando gente que no tiene nada que ver con ella. Probablemente serán esclavizadores. Probablemente Ellie le hizo un favor al mundo al pasar por ahí y matar a ciertas personas de ahí. Ni siquiera sabemos quiénes son ellos. Y no importa. Otra vez. No importan los detalles. Pero sigue sin justificar lo que está haciendo por esta venganza. Que ya ni siquiera podemos llamar venganza. Solo obsesión. Después de buscar y encontrar a Abby. Ha hecho hasta lo imposible para llegar a este momento. Ha perdido su humanidad. Ha perdido toda esencia de una persona cuerda. En esta última escena entiendes el significado del juego. Ahora sí la supuesta moraleja. No es la venganza es mala. No es matar es malo. No es simplemente venganza como había vendido este juego desde que lo anunciaron. No es la lucha por la búsqueda de quién es superior. Este último flashback está puesto adrede. Para entender por qué Ellie es así. Por qué realmente todo le ha afectado hasta ese momento. Y lo dice en dos simples frases. Yo pensaba morir en ese hospital. Mi vida hubiera f***ing importado. Porque no importas. No eres especial. En el fondo nunca quiso vengar a Joel realmente. Es lo que pensamos y estábamos satisfechos al cumplir con una misión tan simple como esa. The Last of Us 2 trata sobre encontrar un sentido de vida. De entender por qué seguimos aquí. Nos enoja no saberlo. Y nos cansa también buscar ese sentido. Todos estamos así. Joel hizo lo mismo en el juego 1. Y terminó entendiendo qué es lo que le daba sentido a su vida. De una manera torcida pero satisfactoria. Su arco terminó en ese primer juego. Aportando las bases para un mundo que él mismo causó. Y sabiendo lo que merecía pero satisfecho de lo que hizo. Y por lo que lo apreciamos como personaje. Afirmándolo una vez más para nosotros frente a Ellie. Si de alguna manera el Señor me dio una segunda oportunidad en ese momento. Lo haría de nuevo. La supuesta venganza de Ellie está tan deslavada hasta este punto. Que por un momento ve el sentido de su vida hasta ese momento. Las vidas con las que ha conectado. Incluso Joel. No recuerda a Joel en su muerte. Ahora no. Ahora es en su vida. Aunque simplemente sea por un breve momento. Y forzar tanto el buscar un sentido de vida en un lugar tan erróneo. Es lo que le cuesta todo. Le cuesta la vida de sus amigos. Le cuesta el rompimiento de su familia. Le cuesta su última conexión con Joel. En una última escena. Esto es lo que enseña de una forma tan amarga. Y tan tarde en su vida. Esto es lo que hace la diferencia de los dos arcos argumentales de Ellie y Abby. Las dos protagonistas buscaban lo mismo en diferentes lados. Necesitaban un sentido de vida. Abby no lo dice textualmente como Ellie. Pero lo entiende aún y después de los horrores que hizo. La venganza no le trajo más que la pérdida de todo lo que quería. Pero una nueva esperanza de una nueva vida. En donde ella sí tendría sentido. Y es lo que termina buscando y encontrando al final del juego. Un arco argumental positivo. Ellie se dio cuenta que la venganza tampoco le iba a traer lo que quería. Pero para ella fue muy tarde. Pues así como Abby. Pierde todo. Pero perdiendo toda posibilidad de tener un sentido de vida. Y alejando lo que probablemente sí lo era. Su familia. Y los buenos recuerdos. Cosa que Dina trató de hacerle ver antes de perderlo todo. Ella ya había entendido eso. Un arco argumental negativo. Las dos caras de una misma moneda. Buscando tener sentido. Disfrazándolo de venganza. Mucho de lo que nos hace enojarnos a nosotros como jugadores. Es porque buscamos una respuesta coherente de lo que ya estábamos acostumbrados. Vamos a buscarlas y a buscar culpables de eso que no tuvimos. Queremos una respuesta supuestamente coherente pero no la hay. Y de ahí viene el sentimiento contradictorio que envuelve el juego desde su primera entrega. Que eso sí está bien hecho. El universo es caótico por naturaleza. Y todavía más este universo que nos presentaron hace años. Y no tienes control de lo que va a pasar. Y nos frustra todo el tiempo. Darnos cuenta de nuestra impotencia todos los días de nuestra vida. Buscar una respuesta coherente en algo que te gusta por familiaridad. Es algo muy humano. Queremos control. Y ellos, los desarrolladores, sabían lo que estaban haciendo. Y nosotros deberíamos saberlo también. No puedes justificar tampoco que una historia le pertenece a alguien. Y que sólo el autor puede opinar. Las historias hacen parte de nosotros. Lo entendemos. Y por eso nos lo tomamos tan en serio. Sea este juego o cualquier pedazo de historia que nos guste. Que igualmente esto ya ha pasado muchas veces. Esto se refleja totalmente en cómo consumimos historias. Y nos dejamos inspirar y dejar ir por dichas historias. Y los sentimientos que los acompañan. Nos enseñan y nos hacen vivir cosas que quisiéramos vivir. Por eso es entendible que queramos tener el control de lo que para nosotros es lo correcto. Las narrativas nos dan una sensación de control en un mundo que siempre lo vemos caótico. Y fuera de nuestro alcance. Necesitamos historias y narrativas para dar sentido de lo que vivimos. Pero eso no significa que tenemos control sobre la narrativa. El mayor miedo de Ellie es estar sola. Y buscar su significado malamente la dejó como no quería. Ellie es el ejemplo de dejar ir la idea de poder controlar tu propio sentido de vida y de su misma historia. Ella simplemente es la persona que acepta que la vida no funciona forzándola como queremos que sea. Eso es The Last of Us 2. Porque la vida no sería vida. Este lugar puede ser para ti. Los invito a seguirme en redes sociales que dejo todo en la descripción si están interesados en mi trabajo como game designer y analista. Este video fue más largo de lo que esperaba por todos los puntos que sentía necesario decir. The Last of Us parte 2 fue una muestra en cómo sorprender a sabiendas de lo que estábamos acostumbrados ya de este mundo. Escuchen los podcasts de Naughty Dog e infórmense más del desarrollo de este juego. O vean otros análisis. Pero no asuman que algo es malo solo porque no es lo que esperaban ver. Las historias que conllevan ansiedad y sin cumplir nuestras expectativas también pueden llegar a tener otras cosas que apreciar. Igualmente podrán ver cosas buenas de forma más fría y sin enojarse por nuestros caprichos en un mar de malos pensamientos aunque sean de los demás. Se los dice alguien que tiene videos en YouTube en los que sus caprichos han salido a la luz atacando a otras franquicias. Y obviamente eso se ve mal. Y por eso que acabo de decir no estoy atacando a nadie, me estoy criticando a mí mismo. Al igual que muchos de ustedes, yo también estoy en desacuerdo de muchas partes del desarrollo al generar un exceso de trabajo. Pero no le quita el mérito de haber creado una experiencia otra vez única. Por eso hice este análisis tratando de explicar eso. Y ha sido, ha sido un gran viaje. Y espero seguir viviendo este gran y volátil mundo de los juegos. Como siempre les digo, yo soy Champ y espero se estén cuidando. Y también espero estén cuidando a los demás. Trabajen mucho, pero nunca dejen de jugar. Los veo a todos y los espero en el próximo video. Paz a todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!